Estamos ubicados aquí en Maipú, concretamente en 25 de mayo y la hermandad, donde de milagro una familia se salvó. Digo por qué, porque iban con dirección hacia el oeste, una mujer llevando a su hija al colegio. Esta zona está muy poco iluminada, no advirtió que venía justamente el tren de carga y ha quedado así el vehículo. A mis espaldas lo pueden ver, ha quedado totalmente metido en un zanjón que hay en la zona. Mira, afortunadamente y para llevar tranquilidad a aquellas personas que puedan estar observando, las personas se encuentran bien. Tanto la mamá con su hija se encuentran bien, están fuera de peligro, no han tenido incluso que ser trasladadas al hospital. Obviamente que el susto ha sido muy grande, Tano, porque el impacto ha sido fuerte. Miren cómo ha quedado la parte frontal de este vehículo, que es justamente un Peugeot. Ha quedado en estas condiciones como lo pueden observar. Repetimos, iban con dirección hacia el oeste por 25 de mayo. Está muy cerca de un centro comercial que hay aquí también en la zona, Tano. Está muy cerca también y próximo a calle Osamis y 25 de mayo. Esto es Maipú, ya casi llegando a Rusia el Maipú. Así quedó este vehículo que observan en imágenes. Ha sido muy fuerte el impacto. Repetimos, las personas están bien. Está totalmente cortado el tránsito a esta hora. Y lo que sí me advirtió la señora que iba conduciendo el vehículo, que no se ve nada. No se ve nada en este lugar y necesitan también una barrera, ¿no? Porque no hay barrera en la zona. Señora, sin enfocarla, no la vamos a enfocar. Pero usted iba, no advirtió que venía el tren. No sentimos ni la bocina. Que dicen que sí, que tocaron bocina. No la sentimos y lo veo muy de golpe. Porque fíjate que ahí está justo la pared. No se ve el tren cuando viene. No se ve. Y yo alcanzo a frenar, pero frené justo y me tocó la punta del auto. Afortunadamente no las llevó el tren de carga porque ha sido muy fuerte el impacto en la parte frontal, ¿no? Sí, sí. ¿Está bien su hija también? Estamos bien, estamos bien. Gracias a Dios estamos bien. Ninguno de los dos sufrimos inconvenientes. Muy poca luz también en la zona a la hora que chocó, ¿no? Exactamente. ¿A qué hora fue aproximadamente, señora? Sí, 20 de la mañana. Llevaba a la nena al colegio. Claro, que siempre haces este traslado y tiene el miedo de que suceda este tipo de cosas. Siempre, sí. Siempre venimos con cuidado igual porque sabemos que están las vías, que hay que frenar y todo el tema, pero no se sintió el tren, no se vio. Fíjate si vos enfocás ahí la pared, los gullos, o sea, no se ve. Lo ves acá el tren. Cuando ya... Ya estás llegando a la vía. Yo freno y alcanzo a frenar, pero no alcancé a frenar antes y me tocó la punta del auto. Señora, muchas gracias. De nada. Bueno, la señora que protagonizó justamente el accidente, no quería salir en cámara, la respetamos, Tano. Y mirá lo que ella nos dice. En eso coincidimos con ella. Tano, claro, llegás al lugar, mirá, y yo te lo voy a mostrar como si viniéramos justamente con dirección hacia la dupla que está en este momento. La señora venía con esta dirección, ya te voy a mostrar, nos vamos a posicionar con dirección hacia el oeste, ¿sí? Llega aquí a las vías y, claro, no alcanzás a percibir que justamente pasa a escasos metros... O sea, rompa casi sobre las vías. El tren de carga, es lo que ella me decía, ¿no? Y no hay una barrera aquí que le advierta a uno, por ejemplo, que está por venir el tren, ¿sí? Claro. En varias intersecciones sucede esto mismo, ¿eh? Una barrera que puede advertir que viene el tren de carga. Trabaja en este momento personal de tránsito de la municipalidad de Maipú. Están aquí apostados en el lugar y está totalmente cortado el tránsito sobre 25 de mayo a la altura de la hermandad. Entonces, por este auto que colisionó directamente con las duplas del tren de carga que pasaba por la zona, afortunadamente, las personas se encuentran en buen estado de salud, ¿no?